Música Tal y como lo marca la tradición en México, cada 2 de febrero se levanta al Niño Dios y se viste para llevarlo a la iglesia. Pero esta fiesta del Día de la Candelaria, sin el trabajo de los artesanos mexicanos, no podría ser la misma. Música Yo nací en esto, así es que imagínate. Mi padre me enseñó aquí en esto. Él ya no está, ya se nos fue, pero nos dejó toda la herencia aquí. Toda la experiencia, todos los secretos, todo. Realizamos el trabajo desde que es yeso, el producto bruto, es un yeso donde no hay formas y de ahí se empieza la artesanía, la elaboración. Para esta temporada de Niño Dios, estamos alrededor de 500 a 1.000 niños por tamaño, es lo que se está realizando. Manejamos 10 tamaños, lo que es el niño de 8 centímetros, que es más pequeñito, hasta el niño de 60 centímetros, que es más grande que nosotros manejamos. Pero más allá de la tradición, estos artesanos tienen en sus manos la fe y devoción de un pueblo. Tengo ya yo 25 años viniendo aquí. Mi niño tiene 30 años. Me ha pasado algo bien peculiar, pintándolo el chico, el niño. Se me ha perdido, se le mancha. Estando nosotros presentes aquí, lo tiene sobre la mesa. Ya cuando nos damos cuenta, pues ¿dónde está el niño? Pues no encontramos al niño, lo busca arriba, abajo y no. Pero ¿y el niño? ¿y el niño? No, ya sin querer, el niño aparece, pero aparece del otro lado. Son cosas increíbles, pero llegan a pasar. La satisfacción que me da este trabajo no es muchas veces económica, sino que hay gente que trae su imagen o su pieza destrozada. Nosotros se la armamos pedacito por pedacito. Hay gente que es capaz de quedarse todo el día para ver cómo armamos su pieza. Y al terminar de entregársela, Dios lo bendiga. Dios les siga conservando esas manos. Ojalá siempre esté usted en condición de hacerlo. Esa es la satisfacción más grande que nosotros sentimos, ver la alegría. Del 100% de la producción que realizamos de Niño Dios, el 40% está yendo a Los Ángeles, California. California es donde está yendo. Una parte está yendo a Nueva York, es a donde estaba llegando. Y de ahí se está distribuyendo a varios lugares de Estados Unidos. Hay un divino Niño Jesús que mandé a Colombia en septiembre del año pasado. Es pieza única. Creo que al parecer llegó a Bogotá. Me la encargaron, se hizo y me dice la persona, ¿sabes qué? Quiero que sea pieza única, me destruyes el molde. No lo destruí yo porque sentí feo destruir algo, una parte de mí. O sea, plasmé mi trabajo en ese molde y le digo, ¿sabe qué? Destruígalo usted. Se lo entregué, agarró cuchillo y tijeras y rompió ese molde. Le digo, ¿por qué? Dice, porque va a ser único. No va a haber otro. Y me dice, oye, le hubieras puesto algo a tu apellido. Le digo, no. Le digo, pues ahí está todo mi apellido, toda mi persona, todo está ahí en esa pieza que esculpí. Con información de Javier Lira e imágenes de Oscar Valencia, Notimex.